Esta mierda de streaming. Bienvenido, Ignacio Gómez. ¿Qué tal está usted hoy? Hola, chaval. Felicidades. Gracias. ¿Por qué? Porque es tu cumple. Ah, eso pensaba. Bueno, ¿a quién esperamos? Aparte de a Gonzalo, que no sé por qué no ha aceptado. ¿Qué van a dar? No, una larga. Tú, que no nos da tiempo una larga. Venga, siguiente pregunta. ¿Bien? Pero tío, no jodas, yo quiero una larga. Eso es lo que te digo. Bien, vamos. Hombre, nos echamos una larga tú y yo. Que no. Si te echas una larga, llamo a mi hermano para que no te recoja. Te lo digo así. O sea, no te doy opción, Gonzalo. Cómeme el rabo, es un normal. Muy bien, así me gusta. Tranquilo. Te me estoy fumando una cancha. Ahora mismo estás en un momento en el que hay que ser tu padre. Y no me importa, ¿vale? ¿Sabes lo que haces tú? Dime. Gilipollas. Qué guapo, tío. Me encanta hacer streaming, tío. Voy a hacer ataque aéreo, tú, al cuarto. Dame un gol en cuanto puedas, anda. Hola, maldita furcia. Hola, maldita furcia. Viva la vida, tío. ¿Has visto bien ataque, tú? Eh, felicidades, piños. Eh, gracias, tío. Es mi cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, ¿eres más? Me desea a tu madre cumpleaños feliz. Felicidades, peño. Ya eres mayor de edad, ¿no? También. Ay, coño, menos mal que la lucha. Sí, tío. Dices mental, ¿no? No, no. Vamos, panteón. Venga, Gómez, tío. Cámbiamelo, tío. Venga, Gómez, tío. Que es mi cumple, tío. Es mi cumple, Gómez. ¿Gómez? No, usa lo que te guste. ¿Que es mi cumple, Gómez? En serio lo vas a hacer solo porque es tu cumple. Y porque me gusta mucho. No, tío, ahora ya me siento mal, tío. ¿A fe? Venga, dale. ¿A fe? Venga, dale. Confía, confía. Sí, confía. Vale, confío. Confío, confío. Es que no te había entendido. ¿Quieres que confíe? Claro. Vale, voy a atacar si quieres verlo, eh. Que no tengo maestrías, tío. Eh... A ver, ataca, que lo voy a ver. Puf, pues no tengo maestrías, eh. Mierda, eso es una putada. Venga. Estoy esperando, Gonzalo. Buf. ¿Y por qué no tienes maestrías, pringao? Ah, porque hace mil que no juegas. Buf, pues no sé qué voy a hacer. Póntelas rápido, que te digo cuáles. Nah, sí, para mago no voy a poder, tío. Si ya empezamos. ¿La de la izquierda del todo o toda la rama de la derecha? No, no, que ya está, tío. Ya está, no pasa nada. ¿Qué derrotis, Pares? ¿Vas sin maestrías? No, voy con las de Carriade. Estoy haciendo un mix un tanto raro, ¿sabes? Lo único que me jode es la maestría de los críticos, que esa sí que está totalmente desperdiciada. ¿Qué tal la vuelta al juego? Que no he vuelto. Yo no he vuelto, tío. Pero si te ves mal. Tío Gonzalo. ¿Eh? Me han ido por los lados. ¡Madre, tío! Ya, tío, pero, pero, o sea, quiero decir, me conecté, pero no he vuelto. O sea, no juego. Vale, pero lo has pagado. Sí, eso sí, claro. O sea, económicamente he vuelto. Pero si me preguntas en plan de que te diga si he vuelto o no, no he vuelto. O sea, el que ha vuelto es mi hermano, que ya está el 96. ¡Ostras! Ya, 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 sí, ya lo sé. Yo, por ejemplo, estoy en el 91 de haber hecho unas cuantas pocas misiones. Sí, sí, me destroza el ayuntamiento, que lo dudo. ¡Joder! Que... Y vais a ir a la cena ahora todos, ¿no? Me cago en la puta. Bueno, le hago una estrella, tío. Me cago en la puta. Pues ahora tengo que cambiar mi ejército, por tu gilipolle. Tú, vais a ir a la cena ahora, ¿no, Warwick? Sí, sí, todos, todos. ¡Joder, Gonzalo, tío! Ahora me haces cambiarme todo el ejército. Dejar arriba es que se hagan dos, tío, y ya está. ¿Qué se va a hacer a él? ¿Luego a la vuelta nos echamos un bicete o qué? Eh, no. Tengo que cambiar todo mi ejército ahora porque la acabas de manquear, tío. Oye, me mola más su equipo, seamos sinceros. Un ataque, tío. Llega una estrella, tío. ¡La puta mierda, tío! ¿Cómo vas a hacer una estrella en segundo? Focus, Ase y Gunplan, pero a muerte, ¿eh? Me cago en la que mancada, tío. Cómeme el rabo. Dios, qué asco de tío, qué manco, coño. Dóname un puto golem, que ahora voy a atacar yo al tuyo. Te voy a donar una... Tío, pero es que has manqueado, cabrón. Tío, si se me han ido por los lados no es mi culpa. ¿Por qué no sabes tirarlos? Que no es su culpa, tío. Te lo está diciendo claro. Mal amigo. ¿Qué tal, vaca? ¿Cómo andas, tío? Es un mal amigo. Yo, pues desde que vi a tu madre el otro día un poco escocido, pero por lo demás bien. Se ha apretado bien, ¿eh? Sí, tío. Me alegro. Sé que lo necesitas. Oye, ¿mañana quién va a venir a ver los Juegos del Hambre? Yo, madre. ¿Tú vienes, Fofo? Fofo no lo sé, Gonzalo no. Pues vendrá Fofi, ¿no? Oye, tío, que venga Fofinator, tío. Esa va a Workout. ¿Así que vienes, Javi? ¿Qué? Yo no lo sé, eh. Yo os confirmo mañana. Sí, sí. Yo voy fijo, además, porque voy a aprovechar que no va tu hermana, chaval. Madre mía, menos mal. Tío, es increíble. Un tío que tarda más en cargar que el Gómez. Esto es muy serio. Ya, tu madre me dice lo mismo. Normal. Así que no va bárbara, eh, Javi. Andas en cargar y lo rapidito que descargas. Eso me dice a mí siempre. ¿Cómo sabes que no va bárbara, Javi? Porque me lo dijo tu madre. Pero te lo dijo de verdad. No. Me lo dijo... Bueno, ya. Oye, esta pava sigue lanzando lanzas, ¿no? ¿Cómo tu madre? A ver, ven. ¿Alguna más, chicos? ¿Quién coño me está llamando ahora? ¡Joder! Ah, me da a nadie. Ah, que ese... Joder, mi tío Ernesto, tío. Pues se lo tengo que rechazar. Lo siento, tío. Luego te llamo. Hostia, estoy haciendo streaming. A lo mejor me está oyendo diciendo que no se lo voy a coger. Como mi streaming lo ve tanta gente. Entre ellos, tu madre. Para ver cómo te tiras eructos y pedos es imprescindible. Tío, que fue justo una casualidad. Belli, te lo juro. Es más, si ves el vídeo del streaming del otro día, verás que solo me lo tiro cuando te conectas tú. Toma, media vida casi, madre mía. Madre mía, mira aquí. Ven aquí. ¿Quién coño es esa? ¿Bidemoníaca o algo así? ¿Eh? ¿Es bidemoníaca? Adiós. Hasta luego. Yo ahí no te salvo. Hijos de puta. O sea, qué puto manco eres, tío. ¿Cómo te ha podido pillar? ¿Me lo puedes explicar? Es que si no me decís que pillan. ¿Cómo que no? No pillan, hijo. Es que la lista se te ha acercado tranquilamente y te ha lanzado una lanza con toda la calma del mundo, tronco. Y tú te has quedado quieto como un puto manco que eres para que te late. Es que yo no conozco a esa gente. Sí. Bueno, pues yo conozco a tu madre. Y a ver si aprendemos a jugar y menos lloros, ¿eh? Venga. Venga, vale. ¡Sacrificio! ¡Buma! Minuda hostia le he metido al gunplank. A ver, tranquilitos, ¿eh, chicos? Que os meta aquí unas lancitas. Os dejo sequitos, ¿eh? Venga, venga. ¡Bumba! Venga. Siguiente. Madre mía. El que estoy viendo el streaming ahora me está viendo hacer lo del labio, vamos, pero en plan a full. Toma, para que vuelvas. ¡Ven, ven, la lanza! Joder, lo he intentado, pero no he llegado. Ya no, ya no, ya no vayas para allá, ¿no? ¡Oh! ¡Joder! Tío, lo que se ha quedado. Me cago en la puta. Joder, es que no hemos subido ni de nivel. Me cago en la perra de tu madre. ¡Venga, tonta! ¡Tú, que es que no tengo ni nivel 4! Es que literalmente no la puedo hacer casi nada. ¿Quién ha gastado ese destillota? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy! ¡Sí, buena! ¡Joder! Venga, que no sabemos que estás ahí, tonto. Madre mía, qué tonto es. ¡Toma, tontaca! Espera. ¿Qué coño es ese objeto, tío? Joder, macho. A ver si dejamos ya de que nos den. Joder, me cago en tu puta madre. Vale. 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 Vesión. Vale. Si. Se. Tapio. Ce. Tículos. Tapio. Tapio. Lampio. Tapio. 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 あ. Joder ¿En serio? Una calla ¡Surdido! Joder ¡Toma! ¡No! ¡Madre mía, que aim! ¡Que aim con la puta lanza! ¡Madre mía, es que soy más bueno! ¡Madre mía! ¡Venga! 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 A torre, a torre, sin parar Toma, venga, otro más Venir Venir, que os estoy esperando, nenitas Me voy a por Joder Joder Bien, buena Javi Bien, buena Javi Bien, buena Javi Uy Te acabo de salvar la vida Vete Gonzalo, que te has salvado la vida De puta Tío, más tarde a ese tío Sí, pero si estaba yo ahí sola, ¿qué dices? Ah, está muerto, está muerto Joder, madre mía Madre mía, qué estrés tú de partida, ¿eh? Joder, me cago en su puta madre ¿Qué passed She alguna de a The Word? Pentlé, me cago en su beber Treadio Trené He cagado deні ¡Bpen de la mano de la vaina! Trené Joder, tío, es que la pava esa está hecha un tancazo que lo flipas Madre mía, Gonzalo, has gastado el destello a lo tonto ¿Qué has dado? ¿Has recibido un gol? Ya, yo qué sé, tío Joder, era lista, cómo va Cómo va hacia mí era lista Dios Me cago en la puta, joder Joder, tío Me cago en ti, eh ¿Quién se lo está haciendo daño? La mierda ¿Dónde ha dado un botón? Este hijo de puta Joder Joder ¡Adiós! Joder, joder, joder. Es que la puta vi, tío, yo no puedo contra ella, eh Yo tengo que ir a por Ace y a por el Gangplank Y ahora, bueno, y aquí está, claro No, es puerta, zorra, vuelve No, 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 no ¿Qué hago que me quita solo con eso? Pero que son imbajables estos tíos No, es la vi, es la vi, los otros sí que bajan Es más, los otros están bajando, de hecho Si lo ves, verás que están bajando ¿Ves? De hecho, lo único que hay que hacer Madre mía, qué focus Ahora, hasta luego, venga Qué tonto eres, hijo Joder Joder Tío, es que es difícil, eh Necesito mana Hostia Hasta luego Yo ya estoy muerto Madre mía, tío He aturdido a 3, tío ¿Lo habéis visto? Sí, sí Muy buena, hijo Sí, sí, es imposible Joder Bueno, al menos Se han suicidado un poco para matarme Joder Es que no veas, macho Cómo mete el puto a listar, eh Necesitamos tanque Joder, ¿dónde están nuestros putos minions, Tron? Mordo Joder 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 Joder, tú Este va por mí, pero Pero que he sobrao, eh Muerto No me la mato, Dios Mírale Ahora No me No me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!